Perfecto, vamos entonces ahora a realizar un enlace importante hasta la Ciudad de México para poder entender aún mejor cómo ha ido esto que al momento no reporta ningún incidente importante retrasos y situaciones que se tienen que presentar y llamo la atención de esto porque las personas, ciudadanos como usted y como yo que se dedican y que han regalado su domingo para estar participando en una casilla, pues son tan profesionales como usted o como yo en esto, o sea, primera vez que lo hacen se lo puedo asegurar y el nervio, etcétera, pero a pesar de eso la cosa va bien, pero ¿qué nos espera en México y cómo México está respondiendo a este reto? La verdad es un honor para Frecuencia Informativa Libre presentar a todo el estado de Michoacán, que lo tengo en la línea telefónica al maestro Lorenzo Meyer. ¿Cómo está maestro? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco muchísimo que ahí desde el Instituto Federal Electoral platique con nosotros. Saldo blanco en la jornada electoral hasta el momento, ¿es el reflejo de este nuevo México que comenzamos a construir el día de hoy, maestro? Bueno, eso de nuevo, yo tendría mi reserva, sí que sé. Creo que es una buena expresión, pero no, el México que va a ir a las casillas o que está yendo a las casillas y que va a decidir esta elección, es un México muy viejo y el proceso electoral mexicano, en fin, ya cumple dos siglos, tiene más puntos negros que blancos. Las elecciones siguen siendo para nosotros todavía una tierra a conquistar plenamente. Espero, y más en el estado de Michoacán, que el saldo sí sea blanco, pero creo que no debemos de estar muy satisfechos con esas elecciones, incluso si ahora no hay alguien que las ponga en duda y que no haya que tomar ninguna avenida central en la Ciudad de México, etc. Hay puntos que nos deben de mantener insatisfechos. Uno de ellos es la compra y coacción del voto. Creo que los días anteriores a esta elección estuvimos llenos, y todavía el día de ayer, de noticias. No sé, en la televisión, pero en la prensa que leo, ahí estaban los indicadores de la compra del voto. Y bueno, qué decir de esas noticias que ya las sabíamos, pero que nos vienen desde Inglaterra otra vez, sobre una relación semiclandestina entre un candidato y una televisión que es muchas cosas menos plural. Así que está el blanco y el negro de esta elección. Ojalá algún día podamos tener una en que el blanco domine absoluta y totalmente. Pero no, no es en esa ocasión. Maestro, ¿y ese blanco no podría representarse en unas horas más con una amplia participación de la ciudadanía? Sí, sí, eso, creo, hay democracias ya muy, digamos, arraigadas que funcionan bien con participación mediocre. Las norteamericanas, ese es el ejemplo claro. El ciudadano norteamericano que participa en las elecciones es a veces la mitad o menos de la mitad del electorado, pero ya tiene sus instituciones muy, muy asentadas, con una gran raíz. En una situación como la nuestra, donde las raíces son todo menos fuertes, donde apenas están penetrando el suelo social, que para esto de la democracia en México pareciera no ser de buena tierra, sino de roca. Así necesitamos que la participación sea masiva, sea enorme, por lo menos en esa parte, que no es mucho pedir, ¿eh? Podría México dar un paso adelante. Todavía necesitamos que esa presencia ciudadana sea grande para ir amacizando los cimientos de una democracia que sigue siendo muy débil. Oiga, una democracia débil, pero que también dio un salto ahora en esta ocasión de carácter cuantitativo y cualitativo con la aparición de los jóvenes que comenzaron a pedir espacios y también un nuevo elemento que ahora se presenta que son redes sociales e internet, maestro. Sí, en eso tiene usted toda la razón. Esa es una de las partes positivas. Es una sorpresa muy agradable. Y, claro, son los jóvenes que tienen la posibilidad de ir a las universidades. Allí es donde nació esto. Y son, de todas maneras, una minoría entre los jóvenes. Ojalá esta ola de energía y de innovación en la participación política que va más allá de simplemente ir a las urnas, bueno, no simplemente, sino de ir a las urnas, simplemente, sino de presentarse en las calles, de tener... E incluso incidir realmente en la política, porque cuando obligan a las grandes televisoras, esos jóvenes, a que el segundo debate lo pasen sus canales más importantes, eso no lo habían conseguido autoridades formales, las del IFE, gobernación, no lo consiguió, lo consiguieron los estudiantes de 132, y eso sí es muy, muy alentador. Maestro Lorenzo Meyer, le agradezco mucho que haya accedido a platicar con el Estado de Michoacán a través de Frecuencia Informativa Libre. De verdad, fue un honor, maestro. Muchísimas gracias. No, don Juan José, gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Le mando un abrazo, maestro. Igualmente. Ahí está nuestro amigo, nuestro compañero Lorenzo Meyer, un extraordinario investigador que además nos ayuda a entender las cosas y a demostrarle que de veras estamos en el lugar donde se genera la noticia. Lorenzo Meyer, en Frecuencia Informativa Libre. Gracias. 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 Gracias.